Lo están comparando a Pablo con Federico Bal. Federico Bal es el hijo de Carmen Barbieri. Ah, mirá, no sabía ni quién era. El hijo de Carmen Barbieri es muy mediático. El Chacha me acaba de mandar una foto, me dice te estoy viendo en los afiches de la calle. Le mandamos un saludo al Chacha. Pero, ¿yo soy este? No, no lo puedo creer. El bigotito te tira para ahí. ¿Me tira? Podrías haber sido... Pero este gana, este tipo, ¿o no? Este pibe. Sí, lo que pasa es que tiene como varias décadas menos que vos, Pablo. Y mucha plata. O sea que estoy al horno yo, ¿no? No, te quiero decir que podrías ser vos, pero hace... O sea, con Maguita y 20 años atrás. 20 años atrás. Bueno, qué sé yo, ¿viste? No pasa nada igual. No, no pasa nada. Dicen, dicen que las canas gustan. No, tampoco. No, no, depende de la edad. No, porque depende de la edad. ¿Y la pancita, por ejemplo? Por ejemplo... Depende de la edad. ¿Por qué de tu silencio? Porque depende de la edad. Porque, imagínate una niña de 18 o 20 años, no creo que le parezcan tan atractivas las canas. Creo que no. La mía, ¿no? No, ninguna cana. No hay canas personales. Bueno, qué sé yo. No está bien. Bueno. Pero yo pienso lo mismo. ¿Y qué? ¿Me parezco más a Carmen Barbieri? No. Pero digo, si podrías... Yo me puedo salir con Carmen Barbieri. A él le encanta que le digan que es lindo. ¿Sos lindo, Pablo? No, no, no. Eso no. Porque lindo nunca lo fui. Sos un hombre que le serían las mujeres. No, no. Tenés tu atractivo, tus canas. Vos sabés que yo, a mí me ponen un tema lento de los 80 y lloro. Porque no bailé lento en la... Jamás. ¿Te gusta que te mimen? Sí, sí. Tengo ahí... Siempre está. Mirá, mirá. ¿Quién está? Mirá. Somos parecidos. Es un poquito más colorado él. Tiene pica, sí. Es coloradito. Es coloradito. Bueno, Mariana de Cristóforo, estamos con parte del elenco de Huellas. ¿Me han contado una obra maravillosa? ¿Te han contado? Bueno, es una obra para ver. En la nave rondó casi al 1000. ¿Qué sabe? 998. 998. Estamos hablando con Vero Iglesias y Nico Oses. 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 Bienvenidos, actores. Acá me lo tiraron como... Vero me lo tiró como el músico. El músico increíble. El músico increíble que toca todo. Toca todo y toca todo el tiempo. Vero, contanos un poco de qué se trata Huellas. Bueno, Huellas es un proyecto que trae una cola larga, digamos, y es una creación, una adaptación libre de unos cuentos que escribieron María Alejandra Pupio y Roberta Iannamico. Unos cuentos con mucha investigación respecto a estas tierras, digamos, el territorio bonaerense, 12.000 años atrás, 3.000 años atrás, en el 1800 y en nuestros días, digamos. Y cómo, en un mismo territorio, cómo fueron cambiando los habitantes de esas tierras, desde la fauna, la flora también, y las costumbres. Y dónde se reunían sobre todo los niños. ¿Qué veían los niños? Ellas armaron un libro con unos cuentos que son relatos en voces de niños de ese entonces, de estos diferentes momentos, en distintas épocas del año. El libro es muy hermoso. Se llama, bajo las estrellas, 12.000 años de historia bonaerense. Roberta es una de las escritoras, bueno, más admiradas por nosotros. Los bayenses, ¿no? Es una, aparte, ese libro tiene una sensibilidad muy particular, justamente en el bloque anterior hablaban de, bueno, respecto al día del niño y de los niños en general, la niñez, la infancia. Y este libro recopila eso, cómo contarle a un niño con voces de niños sobre historias de niños. Y son pequeños relatos que nosotros, por la propuesta concreta de Lucas Sebastián Sánchez, que es el director del espectáculo, en su momento necesitábamos decir un montón de cosas. Esto empezó el año pasado, principio de año, con otro elenco. Yo soy la única que queda del elenco original. Este año la repusimos con nuevos compañeros. Y, bueno, él propuso el libro, dijo, yo este libro lo amo, chicos, quiero que trabajemos, fíjense. Y leímos y nos fascinó. Y elegimos de esos ocho cuentos, tres. Que, obviamente, con las improvisaciones fuimos profundizando ciertas historias o representando. Porque el cuento esconde mucha cosa que no está dicha expresamente, ¿no? Claro. Que hay que investigarla con el actor. Sí, justamente esto de, claro, con la apuesta en sí y ponernos en ese lugar de jugar a fondo con un cuento. Que si el cuento decía los niños alrededor del fuego, ¿y qué pasaba alrededor del fuego para nosotros? Y jugar desde las imágenes. Y, bueno, la verdad que siempre el equipo fue muy productivo en eso. Nos divertimos mucho y nos llevaron, el director en este caso, nos llevó a un lugar de juego que a veces uno olvida muchísimo. Por más que los actores solemos necesitarlo. Porque si el actor no juega, está un poquito perdido. Es parte de la búsqueda. Tal cual. Y, por suerte, hoy veía una publicación de alguien que decía algo de esto del artista. Es un niño eterno. Y, bueno, y amigarse con ese niño, reencontrarse para hacer esta obra fue, creo, lo más hermoso que nos pudo haber pasado a todos. El Elenco Nuevo también. Y crear a través del juego. Eso está buenísimo. Todo fue un juego. O sea, el primer planteamiento, cuando entré yo ahora este año, que decidieron hacerla, el primer planteamiento fue ese. A ver, pongámonos a jugar. O sea, vamos a contar una historia para los chicos, con una línea, obviamente, para que todos, una línea política bien clara de lo que queremos contar. Y a través del juego. A ver, juguemos. ¿Qué pasa acá? Y a mí que me tocó representar la música, digamos, fue eso. A ver cada sonido, cada cosita, qué podía hacer. Porque se me plantearon todas las posibilidades que quisiera. Luca me dijo, dale, jugá. Así que ahí empecé y el planteamiento del juego fue... Luca Sánchez, gran teatrista, gran, gran, hermoso y maravilloso teatrero que tenemos el lujo de tener aquí en la ciudad. De una. A mí lo que me pasó, yo la fui a ver el domingo. El sábado. El sábado. Claro, lo que pasa es que como fue fin de semana largo, no supe. Yo me perdí también. Claro, no supe. Primero me maravillé con el lugar. La nave es un lugar que no lo tenía porque nunca había ido. Y ya me invitó a entrar con el auto, con lo cual ya, viste... Fácil acceso. Dije, a la flauta, dije. Viste, porque ya es una cosa, historia distinta. Y después me metí en un lugar maravilloso. Viste el portal que tiene el portal. Es maravilloso. Entra y cambió todo. Y entras en un mundo que no tiene altura, no tiene fondo. O sea, ves un universo ahí adentro. Sí. Y telas colgando, te das cuenta que durante la semana debe estar todo el tiempo activo. Y después me atravesó la obra de teatro, pero antes vi una cosa que me fascinó. Chicos con su mamá y su papá del barrio, me imaginé. Muchos, sí. Y como es un evento teatral a la gorra, es un, digamos, está claro que el barrio va y acompaña. Sí. Y muchos adultos. Y disfruté desde que empezó hasta que terminó. Y es una invitación a buscar el niño que tenés. Sí, sí, yo creo que sí. Porque un poco, digamos, hay un filósofo que se llama Darío Stranghund-Sanfon-Fansons. Zeta. Estoy diciéndolo bien, ¿no? Sí. Muy bien, qué buena pronunciación. Gracias, gracias, gracias. Sí, estuve practicando toda la semana. Él habla del adultocentrismo, ¿no? Digamos, entonces nos volvemos adultos y parece que ser adulto es como el camino en el que hay que llegar. Y lo que vamos haciendo en el medio es volviéndonos racionales. Les digo, ¿cómo hacemos el trabajo del artista? En realidad debería ser un trabajo de todos, pero bueno, los que pasamos la gorra. Sí. ¿Cómo hacemos para recuperar un juego sin racionalidad? Es decir, un juego donde uno es ladrón, el otro es policía, y soy ladrón y policía y me dejo llevar. Es un juego para ustedes. ¿Cómo hicieron el trabajo del rompimiento de esa racionalidad? ¿Con qué cosas conectaron? ¿Cómo fue la técnica o el camino que usaron? Bueno, hay una particularidad de este proceso en que Lucas Sánchez es un gran teatrista, pero es su primera experiencia dirigiendo. Claro. El que tuvo la oportunidad de verlo como actor, nada, es un lujo maravilloso. A mí me conmueve muchísimo. Y él intentó todo el tiempo generarnos eso que él, también las cosas que a él le sirvieron en muchas oportunidades. Y todo el tiempo estuvo presente el hablar de a qué jugábamos cuando éramos chicos. Muchos ensayos, iniciábamos las entradas en calor jugando a la mancha, por ejemplo. O a sacarle la cola al zorro y correr y hasta que te agarre realmente ese miedo de que te agarre el compañero que sale gritando. La inocencia. La inocencia, el juego, el riesgo también. Uno de adulto empieza a no tomar riesgos. Y a no creer, a no ser verdadero, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, y Lucas todo el tiempo insistían. ¿Qué hacían cuando eran chicos? Piensen. Y hablábamos. Y nos emocionábamos muchas veces hablando de, no sé, de subir un árbol y cosas que uno deja de hacer. Y fue un viaje como muy profundo. Por suerte el grupo también facilita esas cosas, esos procesos que son a veces muy personales. Tenemos un grupo hermoso. Nómbralos. Está Lucía Fritz, que es un amor, una hermosa total, que canta hermoso también, una dulce. Los chicos son fans de Lucía Fritz. Los niños son fans de Lucía Fritz, de sus pequeñas trenzas, hermosa. Y Rupe González, cirquera, callejera, también conocía en el ambiente artístico de Bahía. Sergio Julián, que él estuvo el año pasado, era la asistente de la obra y cuando repusimos el elenco dijo, bueno, yo la obra la conozco de peapá. Gran laburo. Sí. Gran laburo. Muy divertido. Muy divertido. Muy. Sí, y con su mirada que es una vidriera al infinito, es increíble. Aparte que es un metro de altura y es enorme. Es un niño enorme. Claro. Y bueno, también está Marco Antonio Rodríguez, que es el asistente técnico, que el negro, que es el compañero de Rupe de Marmolado Circo, y se puso a la 10. O sea, el tipo hizo todo eso que viste de la magia, fueron Lucas y el negro, que mismo nosotros nos pasó que en el estreno tuvimos un viaje tremendo, porque nunca había sido en ese horario los ensayos y con tantas luces, que hasta nosotros estábamos fascinados. Con los vestuarios. Con los vestuarios completos. Entonces, de golpe era, nada, te transporta, viste, y es magia de ellos, ellos con lo que Eso es importante, ¿no? El hecho de que el acto artístico transporte, salir de un lugar convencional y del que uno vino así a las 3, 4, 5 de la tarde. Sí, el estreno, el audio, todo, porque usamos un mínimo equipo de sonido, viste, para microfonear alguna voz en algún momento, en algún tema, o los chiches que estoy usando, alguna cosita se amplifica y todo eso también fue como que empezamos, empezó todo y empezaste a tocar y claro, aparte que incluimos el humo y cosas así que no habíamos ensayado nada, entonces el estreno fue espectacular, fue un estreno para nosotros. Claro, sí, fue un descubrir, total. Y lo interesante es que la obra transcurre en varios lugares, en varias alturas, en el llano, a media altura, y hay también... Altura, altura. Altura, altura, que vos decís, se llegan a caer de ahí, hay una... Como un andamio. Un andamio, exactamente, no me salís la palabra. Ahora, sin haber visto la obra, lo interesante es el entusiasmo de ustedes, esta transmisión como... esta cosa que sí que no se va con los años, ¿no? Sí, no, que es el niño que transmite. Es el niño el que permanentemente nos tiene con entusiasmo, ¿no? Y ver, claro, y ese puente de... porque como decía Nico, hay una línea política muy clara en el espectáculo, por una decisión también de politizar ciertos espacios necesariamente, más en estos tiempos, ¿no? Y hablamos mucho de lo que queríamos decir, y nos sentimos muy felices de poder estar diciendo lo que queríamos decir, y que llegue al público de la manera en que llega, porque así como vos te conmoviste y nos lo hiciste llegar, inmediatamente terminó la función. Mucha gente que no conocemos, gente grande, señoras mayores que no habían llegado a la nave antes, nos abrazan a veces llorando y nos dicen, gracias, me hicieron reflexionar. Y los nenes te vienen a saludar con los nombres de los personajes que vieron y copados o con el mono, con el piojo, que bueno, el que no la vio, vaya a verla y va a entender. Hay una línea política que a mí entender como adulto es la visualización del oprimido, la visualización del que no nos mostraron. La historia que no nos contaron en la escuela, tal vez, ¿no? El indígena, después el marginal, el recolector. Tal cual. El gaucho, el gaucho mandado a la guerra, que nada, tipos que pasaban hambre, frío y que en definitiva perdían también la causa, no era la de ellos, tal vez. Entonces, como todo el origen también, cuando uno habla de identidad, hay un montón de información que está en el libro que tiene que ver con la investigación que llevaron las autoras, que es muy seria y muy profunda. Y esto de golpe, bueno, sí, ¿de dónde venimos realmente? O sea, ¿qué somos? ¿Todo europeo de verdad? ¿Es así? Como también, por ahí, cuestionar un poquito más eso que dan por cerrado, pactado y esta es la información. O la división es argentina, chilena, uruguaya. O sea, ya brasilero y en un momento no es. Sí, eso es caprichoso, totalmente. Se rompe todo. En realidad lo fue desde un tiempo esta parte. Antes no. Sí, sí, antes no era así. Entonces, bueno, se trata de ver. Y lo interesante esto del punto de vista de los niños, para los niños, porque no es que... Porque se planteó cómo hacer una obra, ¿no es cierto?, para los niños. Pero no usamos traje, ¿cómo se llama?, vestuario, digamos, con colores o cosas así. No. Tratamos de que la estética fuera también acorde con colores, capaz que fueran del... Era lo más real, lo más realista que se pudiera hacer. La gama que se eligió todo no es caprichosa, digamos. Las máscaras, las máscaras. Hay un gran laburo de máscaras, ¿eh? Claro. Y le hicieron los chicos, ¿no? Estuvo bueno. Unas, nosotros y otras, le hizo Lautaro Smith, que es un compañero de La Plata, un mascarero, encima, que ama lo que hace. Y vino y no solo nos dio las máscaras, nos hizo las máscaras a medida de todo, sino que nos dio taller de máscara para utilizar más. O sea, mucha gente está atrás de huellas para que sea lo que es, mucho trabajo de parte de los actores, pero también mucha gente que se enamoró del proyecto, apenas lo vio y nos regalaron un carro y nos regalaron, y ese bombo te lo doy para la obra. Y mucha, mucha gente que... ¿A qué hora son? ¿Los sábados? Eso media. ¿Eh? ¿Sábados queda? Queda. El sábado próximo y el primero de septiembre son los dos sábados que quedan funciones en la nave. ¿17.30? 17.30. Y después, el 22 de septiembre, en el marco de los festejos del cumpleaños de la nave, que también es muy importante invitar a la gente para que se visualice el trabajo este que vos decís. Sí. La nave es un espacio recuperado y necesita visualizar la actividad. Hay gente que labura de sol a sol ahí para que esté como vos lo viste. Y los chicos son tremendos. Reciben a la gente del barrio. Claro. Es tremendo. Y bueno, va a ser las celebraciones del cumpleaños de la nave y vamos a estar con huellas también acompañando. ¿Esto cuándo? El 22 de septiembre. Bueno, bueno, bueno. Bueno, chicos, gracias por acercarse. Vamos con un poquito de música antes de la tanda. Entonces, el próximo, este sábado no puedo. El otro. El otro. Te esperamos. Sí, sí. El otro. Sí, me encanta. Salvo que estés ahí pariendo. No, no, no. No falta. Por eso digo, tiene que ser el 22. Dios no sé si llego, chicos, pero... Vamos a seguir hablando de teatro porque ya está Sofía Fernández y Micaela Forestier. Quiero decir que son mis compañeras también porque en una muchacha yo estoy en la codirección. Así que hacemos como un... Ah, claro, que te vi el otro día ahí en la pana. Claro, yo estoy en la codirección con Leo Fabrici. Que mañana hay función y todos también invitamos. Extraordinaria obra, muy emotiva, muy cuidado, el texto de Alejandra Pizarnik. Las imágenes. Bueno, nosotros, Mari, que estamos laburando poesía, yo como actor, modestamente y con tu dirección, sabemos lo que es laburar con un texto y protegerlo o respetarlo, cuidarlo y que atraviese desde algún lugar. Que sea un buen límite de la cancha, nada más. Exacto. Adentro jugamos. Bueno, el laburo que hacen ellas es precioso, precioso. Estamos haciendo casting este año con Pablo porque, bueno, yo en realidad estoy haciendo casting como este es el segundo año, el año y medio que estoy acá, estoy buscando a los actores y mirándolos, así que para el año que viene... Mirá que preciosura tenés ahí. Sí, 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 yo la vi hoy en fotos. Esa es la actriz francesa, decimos ahora. Pero bueno, es francés. Acá ya encontré dos. Fernández. Ya encontré dos también, no sé cómo vamos a hacer. Vamos, vamos, nos juntamos todos, sabés que es una locura. Bueno, ¿vamos a escuchar un poquito de música? Sí, sí, bailamos lento. Ah, entonces bailamos movido. ¡Happy Song! ¡Y vamos! ¡Esto es Blackbird! ¡No te vayas!